¿Sabías que puedes crear tu empresa desde 455 soles en menos de 15 días? ¿Qué tal amigos emprendedores? Estoy emocionado porque en este vídeo te voy a compartir cómo vas a crear tu propia empresa con la plataforma de Crece y así evitar gastos innecesarios en su constitución. Quédate hasta el final de este vídeo que te voy a compartir dos tips para que puedas evitar multas con la SUNAT una vez tengas tu empresa lista. Si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, clicas el botoncito rojo de abajo, active las notificaciones para que seas el primero o la primera en seguir recibiendo más vídeos así. Todas las semanas estamos subiendo vídeos de herramientas tributarias y finanzas personales. Antes de empezar, en la descripción de este vídeo tienes los links de todas mis redes sociales si tienes alguna consulta o alguna pregunta para poder ayudarte. Ahora sí, después de la intro, empezamos. Hace unos días subimos un vídeo explicándote cuáles son los seis pasos que tienes que seguir para que puedas crear tu empresa y en ese vídeo te mencioné que existen dos maneras de poder hacerlo. La primera forma de manera tradicional y la segunda de forma digital, o sea, todo el proceso por internet. Mencionamos también que hay una plataforma que nos va a permitir crear nuestra propia empresa desde 455 soles, mucho más económica comparado con la forma tradicional. ¿Y cuál es esa plataforma? La plataforma es Crece del BCP, tiene respaldo del BCP. Es una plataforma que nos permite crear nuestra empresa en menos de 15 días con nuestro RUB20 activo listo para iniciar actividades. Ahora, si no te has visto ese vídeo, acá arriba le vas a dar clic para que puedas saber cuáles son esos seis pasos. Dicho todo esto, vamos a nuestra computadora para iniciar el proceso de constitución con la plataforma Crece. Bien, nos encontramos en mi escritorio y lo que vamos a hacer es colocar en el buscador la palabra Crece aquí, BCP, y le damos buscar. El link que dice Constituye tu empresa RUB20, clic aquí, y aquí está la plataforma de Crece. Aquí está toda la información, por ahí si tú quieres revisarlo. Nos ofrecen asesoría personalizada, todo el seguimiento, el acompañamiento es por WhatsApp, todo el proceso es digital y como te mencioné en el vídeo anterior, pues está disponible en Lima y Trujillo. Vas a seguir los mismos pasos que te expliqué en el vídeo anterior. Vas a hacer la reserva, o sea, es como que el adelanto que le haces a la plataforma de 100 soles para que ya ellos puedan iniciar todo el proceso de constitución. Dura en promedio de 15 días. Te dije 12 a 15 porque hemos tenido estudiantes que han creado su empresa desde esta plataforma y les ha tomado 12 días. Entonces, y es más, me dijeron, lo pude haber hecho antes, que por temas de tiempo, pues me demoraba en responderles, etc. Entonces, por ahí fue 15 días hábiles. Ahora, todo lo van a hacer de forma digital, hasta incluso vas a aperturar tu cuenta corriente. Por otro lado, aquí está. ¿Qué es lo que obtendrás? El número de tu RUC, el testimonio digital, la inscripción de la empresa en Sunar, o sea, lo van a elevar a registros públicos. ¿Qué incluye el servicio? Pues aquí está la reserva de nombres, la minuta, las gestiones, los gastos notariales, gastos registrales y gastos adicionales como, pues, la inscripción en Sunar y la gestión del número de RUC, que en realidad el tema de RUC es gratuito, pero lo bueno es que ellos te ayudan. Ahora, ¿qué datos necesitamos? Ojo aquí. Necesitan que tengas listo, como te expliqué en el video de los 6 pasos, los 3 posibles nombres. Que tengas definido tu capital social. ¿Cómo va a ser? ¿En bienes dinerarios? ¿O va a ser en bienes no dinerarios? ¿O va a ser en mixto? Definir la actividad, qué actividad vas a realizar, y definir quién va a ser el gerente y o si tu empresa va a tener directores, como dice acá, en caso aplique. ¿Qué datos necesitan de los socios? Los DNIs de todos los socios involucrados. De hecho, que acá te dice sin antecedentes penales, yo te doy un adicional de preferencia que no esté en Infocor. Juan, ¿por qué? Tienes que verte el video con los 6 pasos, porque ahí te explico por qué evita tener socios que estén en Infocor. DNI de los cónyuges en caso uno de los socios sea casado. Y el aporte capital de cada uno. ¿Vale? Acá, pues, puedes seguir revisando los testimonios. Si tienes dudas antes de iniciar este proceso, pues, y quieres contactarte directamente con ellos, le vas a dar clic aquí, si tienes más consultas, y vas a ir a hablar por WhatsApp. En este caso, a lo que vinimos. Vamos a crear la empresa. Acá hay un botón que dice Crea tu empresa. Le vamos a dar clic aquí. Y iniciamos con el paso número 1. ¿Qué tipo de empresa deseas constituir? Juan, ¿una IRL o una SAC? Yo te recomendé una SAC, así que vamos a crear una SAC. ¿Cuántos socios tendrá la empresa? Te permite 2, 3, si tú quieres de 4 socios, más 45 soles, de 5 socios, más 90 soles. En este caso, la SAC que vamos a crear, tiene 2 socios. Dice, los socios deben tener el DNI o carnet de extranjería, ser mayor de 18 años. Aquí están todos los esposos, no pueden ser socios. Bien claro, y eso siempre lo he explicado en los videos. A menos que tengan o estén casados con separación de bienes. Muy buen dato. Le damos continuar. ¿Qué actividad? Acá vas a colocar tu objeto social. Juan, yo solo voy a dedicarme a la actividad de servicios de mecánica. No, no vayas a colocar eso. Si tú vas a colocar servicios de mecánica, detállalo. Por ejemplo, no sé, mecánica, automotriz, para autos, gasolineros, petroleros, o diésel, petroleros, GLP, actividades de gestión, lavandería, pintura. Con esto que te estoy diciendo, como te expliqué en el video anterior, y Juan, ¿por qué cada rato me mencionas? Porque ahí te estoy explicando y ahí te di recomendaciones. Coloca diferentes actividades que vayas a realizar para que en un futuro no digas, uy, ¿por qué no coloqué esa actividad justo ahora que quiero hacer ese nuevo negocio? Porque si tú no colocas una actividad que más adelante quizás podrías realizarla y llega ese momento porque a veces uno no sabe, quiero cambiar de actividad, quiero realizar otro negocio, pero quiero utilizar mi misma empresa. Si no colocaste en el objeto social, no lo vas a poder hacer. Tendrías que ir a una notaría y modificar la minuta que tiene un costo como crear otra. Por eso te recomiendo, detalla, escribe, no hay límites. La misma plataforma no te limita. Y ojo aquí, no hay un mínimo de rubros, bien claro lo hice, pueden ser rubros específicos o detallados, yo te diría bien específicos y bien detallados. Y mira, los rubros que al menos la plataforma no te permite crear, que sí lo puedes crear mediante una notaría de forma tradicional, la plataforma no te permite crear empresas de casinos, casas de apuestas, casas de cambio, constructoras, inmobiliarias y mineras. Si tú no tienes o no realizas estas actividades, tranquilamente puedes crear tu empresa con esta plataforma. Bien, le vamos a dar continuar. Ahora aquí, tu empresa tiene nombre de razón social, o sea, ya reservaste tu nombre, mira aquí, si colocas sí, descuento. ¿Por qué? Porque ellos ya no van a asumir el costo porque ya lo tienes, pero si tú dices, no Juan, todavía no lo he reservado, listo, entonces sí te cobramos 455. Vamos a suponer el caso que sí lo tenemos porque en realidad tampoco hacerle reserva es muy complicado, pero lo puedes dejar que ellos lo hagan. Le damos continuar. Dice, ¿con qué tipo de aporte de capital deseas constituir tu empresa? Acá le vamos a colocar en monetario o mixto. En este caso le vamos a colocar mixto. Juan, ¿cómo mixto? En dinero y con bienes, con inventario. ¿Cuál es el rango del capital social? Nuevamente, y esto aplica para cualquier notaría, de acuerdo al capital social te van a cobrar, por ejemplo, de 500 a 10 mil se mantiene el precio. Juan, yo quiero más capital social, de 10 mil a 20 mil aumentó el precio. Juan, yo quiero más, quiero 100 mil soles, listo, aumentó el precio. Entonces, vas a elegir de acuerdo al capital social te van a cobrar. Bien, pero en este caso nos vamos de 5 mil a 10 mil soles. Le damos continuar. ¿Dónde deseas realizar la firma? Te dice, ¿en Lima o en Trujillo? Como te expliqué, solo funciona en Lima y en Trujillo. Vamos a colocar Lima y mira este dato. ¿Quieres realizar la firma en una notaría? Aquí está la notaría, es que crece, se acerque a tu domicilio para que vayas firmes sin la necesidad de salir de casa. Que va a tener un costo adicional, sí, pero es opcional. Si tú quieres, te vas a la notaría para que no tenga costo. Ahora, ¿tienes un código de descuento? Me gustaría darles un código de descuento, chicos, pero vamos a hacer una cosa. Cuando tú estés viendo este video, vas a revisar la descripción o el primer comentario y vas a encontrar el link de la plataforma y si para esa fecha tengo un código para que tengas un descuento adicional, ahí va a estar. Así que por ahora no hay un código, pero es muy probable que más adelante sí. Entonces le damos continuar y acá vas a colocar tu nombre. Por ejemplo, vamos a colocar un nombre aleatorio para que tú, simplemente para usarlo como ejemplo. Una vez hayamos completado estos datos, es muy importante que coloques tu número de celular que tenga acceso a WhatsApp porque a ese número de celular y al correo electrónico que tú coloques se van a comunicar contigo. Le das donde dice estoy de acuerdo con los términos y condiciones y familia, yo creo que más me he demorado en explicarles que el proceso mismo es muy sencillo. Le damos continuar y acá dice espere por favor. Bien, van a cargar, van a actualizar nuestros datos y dice bien hecho, tus datos fueron registrados. Continúa con el proceso. Ahora vamos a pagar la primera cuota para que inicie el proceso de constitución. Una vez tú hagas el pago que dice vas a recibir la reserva de nombres de tu empresa y la elaboración y aprobación de minuta. En este caso pues te van a dar un borrador para que tú apruebes si estás de acuerdo o no. Y una vez pagues la segunda cuota tendrás ya la minuta final más el sello con el número del cártex. Podrás tener acceso a la firma de documentos, se va a poder inscribir en Sunar y te van a entregar todos tus documentos legalizados, tu testimonio. Juan, ¿cómo puedo hacer el pago? Puedes hacer el pago con tarjeta de crédito o puedes hacer el pago con transferencia bancaria. Si es transferencia bancaria aquí te va a aparecer un número de cuenta. Vas a hacer tú el depósito a este número de cuenta, te comunicas, acá hay un botón, mira, clic para enviar el pago. Una vez hayas hecho el depósito, abres este WhatsApp y le dices, ¿sabes qué señorita joven? Ya hice el pago, aquí está la captura. Y como ya tienen tus datos registrados, te van a pedir tu DNI, tu nombre completo para que ellos puedan validar la información. Juan, quiero pagarlo con tarjeta de crédito. Listo, le das clic aquí y le das pagar constitución. Se nos va a abrir una pasarela de pagos para poder colocar nuestra tarjeta de crédito. Bien, como nosotros ya hicimos este proceso de constitución, lo que voy a hacer aquí es compartirte una foto para que tú veas qué es lo que sale después que hayas hecho el pago con tarjeta de crédito. ¿Vale? Acá, por ejemplo, sale, mira, datos adicionales. Acá colocas tu DNI y ir a pagar y vas a colocar tu tarjeta. Aquí te voy a compartir cuál es el siguiente paso. Nosotros hemos creado una empresa pero el pago lo hemos hecho todo desde el celular por eso nos sale este formato y quiero que tú veas. Dice, estamos felices que inicies tu proceso con nosotros, revisaremos tu información, van a validar y en un plazo de una hora te contactaremos por WhatsApp. Justamente por eso es muy importante que coloques un número que tenga acceso a WhatsApp para que se puedan comunicar contigo. Una vez haya hecho el pago de los 100 soles inicia todo el proceso. ¿Vale? Cualquier duda, pregunta que tú tengas en el primer comentario tienes el link de la plataforma y también vas a encontrar mis redes sociales si tienes dudas, consultas para así poder ayudarte. Te van a entregar tu minuta en borrador, tú vas a validar que estés todo de acuerdo, van a ayudarte a crear tu cuenta bancaria si es que quieres trabajar con el BCP, sino igual tú puedes crearla en otro banco y te van a citar para que vayas a firmar a la notaría o vayan a tu domicilio. Después de la firma vamos a esperar unos 7 a 10 días, por eso es muy importante que todo este proceso de la minuta, el tema de las cuentas de banco, el aporte de dinero lo hagas lo más rápido posible porque lo que acá más se demora es cuando lo elevan o lo inscriben en registros públicos que ahí es la espera. Entonces chicos, una vez hayan hecho la firma esperamos de 7 a 10 días se van a comunicar contigo, te van a entregar tu testimonio, vamos a llamarlo así, digital al correo electrónico. Ese es como que la partida de nacimiento de tu empresa para que puedas crearle el RUC20 y estés listo para iniciar actividades. Siguiendo estos pasos tendrás tu empresa lista para iniciar actividades con su RUC20 activo en menos de 15 días. Recuerda compartir el video para ayudar a más personas y que vean que constituir su empresa no es nada complicada ni tampoco costosa como parece. Solo hay que seguir los pasos que te comparto en este video y con la plataforma Crece lo vamos a lograr. El link de esta plataforma lo encontrarás en la descripción o en el primer comentario. Y por llegar hasta el final no solo te voy a compartir las dos recomendaciones sino te voy a dar tres recomendaciones para que puedas evitar multas con la SUNAT una vez tu empresa esté activa una vez el RUC20 ya lo hayas activado. Estas tres recomendaciones que te voy a compartir son de preguntas frecuentes que en mayoría de veces tomamos malas decisiones por falta de información. Terminamos regalando nuestro dinero. ¿Cuándo deberías crear tu empresa? Desde mi posición tú deberías pensar o ya crear tu empresa cuando tu negocio ya tiene una facturación de 15 mil soles para arriba. Juan, ¿y por qué a partir de ese monto? Primero vas a tener presupuesto para la constitución y para que puedas trabajar con un contable. Por otro lado si tu objetivo es pagar menos impuestos reducir el pago de tus impuestos pues con una empresa tienes más opciones comparado con un RUC10 y si tú todavía no entiendes o no sabes cuál es la diferencia de un RUC10 con un RUC20 acá arriba te voy a dejar un video para que veas tú cuál te conviene si estás iniciando. La otra recomendación es que una vez tengas tu empresa lista ya está inscrita en la SUNAR vas a tener que activar tu RUC20 y cuando actives tu RUC20 la SUNAR te va a preguntar ¿a qué régimen tributario te vas a coger? Recuerda que lo más importante aquí es que puedas elegir un buen régimen tributario o el régimen tributario adecuado para tu negocio porque de acuerdo al régimen tributario que te elijas vas a pagar impuestos. Si cometes algún error o alguna falta de acuerdo al régimen tributario que hayas elegido te va a tocar pagar multas. Nuevamente si tu objetivo es pagar menos impuestos puedes elegir el régimen MIPE tributario considerando la recomendación anterior. Y la tercera recomendación que estoy seguro que muchos de ustedes se van a identificar y si no pues es muy importante que lo sepas muchas personas crearon su empresa todo bien activaron su RUC20 hasta ahí todo bien pero por alguna razón por alguna circunstancia no tienen actividades o simplemente pues el negocio dejó de funcionar. Entonces creen o crees que si no tengo actividades pues no tengo que declarar ¿no? Sería lo más normal cualquier persona diría lo mismo oye si no tengo actividades pues no tengo que declarar pues déjame decirte que eso es falso en todas las clases gratuitas que comparto siempre utilizo este término que la SUNAT es como tu novio o tu novia el tóxico o la tóxica que tienes que contarle todo porque la SUNAT si no va a creer que tú sí tienes actividad y como tú no le estás diciendo porque pues sería lo normal oye si no tengo pues no hago nada no le tienes que avisar así como le tienes que avisar al tóxico o a la tóxica lo mismo a la SUNAT tú le avisas oye SUNAT mira no tengo actividad y voy a suspender mi RUB porque si tú no haces eso la SUNAT va a presumir que tus negocios siguen funcionando y como no estás declarando vienen los problemas y vienen las multas considera tener en cuenta estas tres recomendaciones si vas a crear tu empresa si el video te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho recuerda que todas las semanas estamos subiendo videos de herramientas tributarias y finanzas personales comparte el video con algún amigo o amiga emprendedora te lo va a agradecer aquí te dejo dos videos más para que sigas aprendiendo soy Juan Luis Huerta y hasta un siguiente video